Shiny, Moltres Shiny, es una broma ¡Pau! Tengo un Moltres contra un Moltres, claro que sí ¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque, bienvenido chicos a un capítulo de Gimnasio Preparaos porque hoy se vienen curvas y espero que el capítulo no se me haga muy largo Os voy a enseñar al nuevo equipo Pokémon porque lo he leveleado Fijaros, los niveles, bueno están un poco jodidos, ¿vale? Perdonad esa situación, pero fijaos, al Villadenito sigue en el top a nivel 28 Hugh nivel 27, Genjaro nivel 27, son nuestros 4 Shinies Tenían que estar por encima de nivel sí o sí Y Norman y Fredo nivel 21 De los Pokémon no Shinies casi no hay ninguno que me dé confianza Fredo, ahora hablaremos de Fredo porque le vamos a dejar en el PC muy seguramente ahora mismo Y Genjaro es un top, o sea es un maldito top Mirad los ataques que ha aprendido, a ver si puede aparecer Genjaro Descanso Golpe Envite Igneo Que es brutal, fijaos el ataque que tiene y la defensa es ya La defensa es descomunal Pero descomunal Envite Igneo y cola férrea Un atacante físico más que interesante con descanso Puto descanso Y golpe que obviamente ya lo tenía Tenemos también, a ver que vea Fredo, Fredo no me da mucha confianza No tiene ningún ataque interesante Pistola de agua, ya ves tú Y fijaos la defensa que tiene que es basura Mucho ataque especial, como ya sabéis es un puto cadabra Pero muy poca defensa y eso es bastante malo Es verdad que veo saboroso y tóxico, da mucho juego Maquinación, vale Pistola de agua chicos, pistola de agua Yo creo que la vamos a tener que dejar en el PC Y llevarnos a Probablemente, probablemente Al señor, a ver que me acuerde Aero Dactyl Al señor Miguel Que también le he lebleado hasta nivel 21 Aunque no ha aprendido nada, creo O sea, no estoy muy seguro Ahora lo miraremos Pero creo que Miguel va a ser el titular A ver Miguel, ¿tienes algo aprendido? Me parece que no Este es el primero que he subido Y bueno, sí, he aprendido gas venenoso Le he quitado armadura ácida Que subía la defensa y he dicho ¿Defensa para qué? Eso es para Para huevones Nosotros somos leones Así que gas venenoso Creo que es más interesante Este Pokémon nos puede dar juego O sea, nos puede dar bastante juego Fuerza lunar, transformación Mimético No sé Es un Pokémon que puede llegar a ser bastante clave Y luego Los demás Ninguno ha aprendido nada Bueno, ¿Hew? ¿Hew ha aprendido algo? Creo que no Puede ser Danza Leteo Danza Leteo No me acuerdo lo que le he quitado Le he puesto Danza Leteo Pero Es que es atacante físico a priori Ah, y Mordisco Mordisco también Le he quitado Algo de tipo normal Creo que tenía De hecho mejor que Mordisco Pero Mordisco me gustaba más Por ser de tipo siniestro Que no teníamos nada Así que chicos Este es el equipo Vamos a curar lo primero de todo Porque Madre mía Quería que nos hiciera largo el capítulo Y llevo 5 minutos De presentación Y de curar Esto es increíble Vamos a ir directos A por el gimnasio Vamos a intentar ir directos A por el líder Que ya sabéis que tendrá 6 Pokémon Casi seguro Y no me da ninguna confianza He subido a nivel 28 Por cierto Porque el líder de gimnasio Tiene Pokémon A nivel 28 Eso es más que opio Supongo Así que Vamos a ello Curamos rápido Y corriendo Y me gustaría En el próximo episodio Mirar a ver Si podemos conseguir ya A lo que sería El Squirtle Random Y el Charmander Random Porque Me gustaría conseguir Esos dos Pokémon Antes de salir de esta zona E ir Hacia la zona Digamos de Ciudad Fucsia Y toda esa parte Bueno Normalmente todavía queda bastante Hay por la banda Bueno Queda bastante Pero bueno No quiero No quiero dejarlos aquí Y tener que esperar Hasta mucho más tarde Porque ya sabéis Que están muy poco leveleados Y entre lo que tarda en levelear Y toda la historia Pues casi Casi mejor que cogerlos ahora Así que nada El próximo día lo miraremos No lo voy a coger hoy Así que no os olvidéis De responder la pregunta del día ¿Vale? Porque creo que Creo que responder la pregunta del día Es más que clave Para tener un mote En esta serie Aunque ya Ya casi todos tenéis mote O sea Es que no No me da la vida ya A ver señor Quiero cortar este arbusto ¿Me dejas? Gracias Vale Cortamos nuestro arbusto Y entramos al gimnasio Ya sabéis que este gimnasio Eh Podemos hacerlo O podemos intentar hacerlo Sin derrotar a muchos súbditos Vamos a intentarlo A ver Hola Hola Señor LT Surge Vale Fijaos Tres súbditos Con los que no me gustaría luchar De hecho Creo que al menos dos Se pueden esquivar Casi 100% Hola A ver ¿Qué pasa? Tengo que hablar contigo Hola Espérate el título Quizá no lo sepas Pero el teniente Surge Es un hueso duro de roger Además de un experto en tipo eléctrico Bla 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 No me das nada No me dices nada Vale Vamos a poner el primero Vale Hugh quiero que suba de nivel hoy Así que es importantísimo Tenerle en el equipo Obviamente O sea Quiero que evolucione Ha intentado evolucionar muchas veces Y no lo he dejado para hacerlo En cámara Vamos con nuestro seguro 100% Que es Albi Sin duda alguna Así que venga Vamos a buscar En este cubo Solo hay basura En este cubo Es un cubo rojo Vale Vale Solo hay basura Solo hay basura Vamos a seguir Y aquí Solo hay basura Vale Segunda línea Aquí Solo hay basura No Soy fail Soy fail Soy fail Contraba el ejército Teniente Surge Era muy estricto con la ropa Vale Primer combate del día Chicos Vamos a solucionarlo Rápido y corriendo Como límite Me gustaría llegar A por el líder Antes del minuto 10 Yo creo que nos da tiempo ¿No? 5 minutos para Un par de combates Y me Modelo Tito ¿Qué pasa Tito? Vale Sidra Sidra Shiny Qué bonito Qué fucking bonito Vale Sidra Shiny Muy bonito Pero mucho cuidado Porque sigue siendo Un puto Sidra ¿Vale? Así que Preparad Nivel 25 Vamos con Terremoto A muerte Terremoto Doble equipo Ay ay No 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 me juegues esta moneda No me juegues esta moneda Porque yo si no saco Adelito Empiezo de reducción Que se caga la perrilla Este terremoto Mátalo Poco eficaz Poco eficaz ¿A qué es poco eficaz El tierra? Al Lucha Como esto Vamos con Chupavidas Doble equipo Otra vez No me pastidies Sidra Que la tenemos A ver Sidra Bueno No lo falla Madre mía Chupavidas Ahí está Oh Reventamos A Sidra De un solo golpe Es muy eficaz Y perfecto Debilidad Vale Fácil y sencillo De momento Estupendo Estupendo Combate rápido Así me gusta Como debe ser Como debe ser Al cubo azul ¿Ha dicho? A ver ¿Por qué no he hecho un vistazo Al cubo de basura Que hay junto al de color azul? Junto al de color azul Vale Este de aquí puede ser No Solo hay basura Este Solo hay basura Este Solo hay basura En serio va a ser Este de aquí Vale Un interruptor Un interruptor Vale Vale Pues ahora tiene que ser Uno que esté al lado ¿Será el azul? Vamos a ver si es el azul Yo creo que no va a ser el azul Pero probamos Probamos Es el azul Nada No pasa nada Oh Vale 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 Puede ser este Puede ser este Oh Segundo interruptor Segundo interruptor Vale Perfecto Podemos ir A por el líder Voy a ir a curar Porque La verdad es que no me han quitado mucho Pero para asegurarnos El combate es serio Vamos a ir a curar Y nos preparamos para el combate Vamos a ver Vamos a ver Es importante Es bastante importante Que Evolucione nuestro Magikarp Necesitamos a guiados en este combate Sé que a lo mejor no tiene buenísimos ataques A ver No tiene malos ataques Vale Pero Magikarp Es basura Comparado con Gyarados Ya lo sabéis O sea Magikarp Magikarp Gyarados O sea Magikarp Gyarados Vale Así que No podemos dejar Que A ver Cúrame Enfermera Joy Por favor Sí Gracias No podemos dejar Que Magikarp En este combate No sea un Gyarados Vale Podría haberlo evolucionado Fuera de cámara Sí Pero quiero hacerlo En cámara Vale Quiero que se vea Este puto Gyarados Rojo En vivo y en directo Estaría muy bien Conseguir la Gyaradosita Pero no sé cuándo se consigue en Pokémon Let's Go Y probablemente hasta después de la liga no se pueda Así que La vida es así Vamos a ver Vamos a ver ¿Con quién abrimos? Hugh ¿Cuánto te queda para subir de nivel? Esto es importante Esto es importante ¿Cuánto te queda? 1.900 Es un huevo Pero un huevo Y dudo conseguirla desde el gimnasio Igual otro combate no está mal Igual hacer un combate más Es que igual me la estoy jugando para nada Igual me la estoy jugando para nada Vale Talamos Yo creo que lo mejor Lo mejor va a ser Abrir Vamos a ir por aquí Que sabemos que no nos pueden pillar Por aquí Por aquí Perfecto Vale Hola LTSURGE Vamos a abrir Con ¿Con quién? Con Miguel A ver Miguel podía aprender trampa rocas Si no recuerdo mal ¿Quién podría aprender trampa rocas? Había alguno que podía aprender trampa rocas Lo vamos a mirar Porque trampa rocas nos puede servir Lo tenemos de MT Si no recuerdo mal Estuche de MT Lanzarrocas Trampa rocas Este Genjaro Lo que pasa Es que Genjaro Tiene muy buen Set de movimientos Muy bueno Descanso Golpe Envite ignio Y cola ferra Le quité trampa rocas Para enseñarle descanso Porque descanso Me parecía brutal Pero claro Trampa rocas Es que no lo puedo aprender Nadie más Nadie más Transformación Lo puede aprender Norman Lanzarrocas Lo puede aprender Albi Que no me interesa Mega otar Solamente Adrenito Y foco energía Nada Vamos a arrancar Yo creo con Adrenito Y reducción Que es una estrategia Más que fiable Adrenito es top Así que yo creo que reducción Va a ser Nuestro aliado Chicos Rezad por mi Vamos contra el LT Surge Hola señor Bienvenido al gimnasio De Ciudad Carmin ¿Acaso has venido a retarme? Ajá Pero si no levantas un palmo Del suelo Te atreves a enfrentarme Si estás Estás subido en una caja Hermano ¿Cómo tienes los huevos De decirme que no levanto Un palmo del suelo? Tú si que tienes chispa Pues venga Vamos a librar un combate De alto voltaje Mis movimientos Te sorprenderán Tanto que te quedarás Paralizado No va a tener Pokémon de tipo eléctrico No Van a ser cualquier otra cosa Así que Combate contra el líder De gimnasio contra el LT Surge Chicos Levantad esas putas manos Porque se viene Combate épico 6 Pokémon LT Surge No me jodas Tangela Vale Tangela Shiny Te lo compro Te lo compro Tangela te lo compro Cuidado eh Adrianito Reducción Y vamos a lo seguro Nada más arrancar Nivel 28 Lo sabía Lo puto sabía Reducción Vamos allá Vamos allá Rayo Confuso Empieza fuerte eh Empiezas fuerte eh El LT Surge Ya te conozco Ya te voy conociendo Vamos allá Confuso No te golpees Adrianito No te golpees No se golpea Reducción Y ahora puede fallar Vale Vamos con otra reducción A ver que más tiene Además de rayo confuso Reducción Ya no está confuso Es un dios Es un dios Adrianito es top Es maldita Mente top Ahí está Aumenta mucho Cola dragón Cola dragón No me gusta cola dragón Vale ¿Quién sale? ¿Quién sale? Pues no Pues no Pues no porque es tipo dragón Vale Tengo dos Pokémon tipo dragón Y no quiero No quiero problemas Vamos con albi obviamente Que es tipo hada Y pole Y no le afecta Así que albi entra aquí de gratis Se viene el cola dragón Imagino O el rayo confuso Cola dragón Cola dragón Cola dragón Cola dragón Que no me afecta Y se va a comer Un Terremoto Claro que sí Ahí está Rayo confuso Vale Albi No te golpees hermano No te golpees Compitrueno Vamos Dime que puedes Dime que puedes Está confuso No se golpea Se golpea Vale Aguántalo bien Terremoto Vamos ahí No me toques la mano No me toques la mano Somos más rápidos ¿A ver por qué no somos más rápidos ahora? Vale Ahí está Terremoto Y tangela Uh Estupendo Estupendo Súper eficaz Teletransporte What Vale Retire Vale No he entendido nada Cuidado Cuidado Que viene Que viene Persian 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 Cuidado que tiene algo de tipo veneno Casi seguro Nivel 29 Pensaba que estaba en nivel 28 Vale Vamos con chupavidas Soy más rápido Rayo solar Rayo solar A ver rayo solar Es rayo solar Chupavidas Ahí está Recuperamos vida Vamos Vamos Poco eficaz Poco eficaz Cuidado con este rayo solar No me acuerdo de los tipos de mis Pokémon Pero creo que nadie es muy neutro Miguel a lo mejor ¿Qué tipo era? No era roca este No Dragón bicho No me la quiero jugar Vamos a Vamos a hacer terremoto Quiero ver cuánto me quita este Persian Es una cantidad de físico Persian Rayo solar A ver cuánto me quita No me voy a quitar mucho Albi Es poderoso Pero bueno Bueno No te golpees No te golpees No te golpees No se golpea Y terremoto Que le debe quitar Un PS Un PS Vale Es más rápido que yo Pero creo que da igual ¿No? Aquí Imagen Para no perder Rayo solar Me da igual Se viene el imagen Y Persian amigo mío Te vas al carrer Vale Pokémon de nivel 29 Debilitado Importantísimo Importantísimo Vale Que viene Que viene Que viene Que viene Tangela otra vez Seguimos Le mato un terremoto Y ya no estoy confuso Le mato un terremoto Y ya no estoy confuso Seguimos Cuidado eh No me fío nada De este Tangela Yo no sé Por qué lo ha sacado Porque realmente Tiene cola de dragón ¡Megacuerno! Lo falla ¿Por qué es más rápido? Son todos más rápidos Son todos más rápidos Ay Tangela debilitado Oh mamá Megacuerno Vale Vale Me podría haber matado a lo mejor Eccals Eccals Vale Eccals Eccals te lo compro Eccals te lo compro Eccals me gusta Creo que voy a hacer chupavidas Vamos a hacer chupavidas A ver si recuperamos Vida con Adrenito Porque puede ser clave Con Adrenito Con Albi Porque puede ser clave más adelante No Terremoto no Terremoto no Terremoto no Soy retrasado Ahí está Terremoto mátalo Si lo matas Te lo compro Si lo matas Te lo compro ¡Boom! Claro que sí Ahí está Debería ser tipo acero O tipo roca O tipo fuego O lo que sea Ahí está Norman sube a nivel 22 Perfecto Perfecto Moltes Moltes ¿En serio? Vale Moltes Puto Moltes Puede ser el momento de Puede ser el momento de Miguel Miguel Gas venenoso Y transformación ¿Qué os parece eso? Para ver su tipo Vamos allá Moltres Puto Moltres Transformación no me pegará Ese veneno ¿No? Espero que no Espero que no Porque sería la estrategia más lamentable Shiny Moltres Shiny Es una broma Gas venenoso No lo falles No lo falles No lo fallas Somos más rápidos Somos más rápidos que Moltres Pero bueno ¿Pero esto qué es? 7 niveles por debajo Soy más rápida que Moltres Vale Envenenado Otra vez Otra vez Te lo compro Te compro otra vez Vale Vale Me parece bien Le quita mucho Le quita bastante Vale Pero solo puedo hacer gas venenoso Y no me interesa Solo puedo hacer gas venenoso Vamos con Genjaro Que tiene mucha defensa Y tenemos bastantes buenos ataques A ver Moltres Moltres amigo mío ¿Qué nos vas a enseñar amigo? Soy Soy Muy defensivo Neblina Neblina Tiene ataques de mierda Tiene ataques de mierda No lo quiero decir muy alto Por si acaso le quedan ataques buenos Vale A ver Vale El veneno le va quitando El veneno le va quitando El veneno le va maldita Quitando Cola ferrea Cola ferrea No me quiero quitar vidas Chupa vidas Ayayay Ayayay No se si es muy eficaz Poco neutro No me acuerdo Es muy eficaz Y recupera vidas Que cerdo Que cerdo chupa vidas Tiene chupa vidas Cola ferrea A ver Vale Poco eficaz Vale Va a hacer chupa vidas Vamos a cambiar otra vez Joder Que cabrón Recupera vidas Que cerdo Vamos con Miguel otra vez Vamos con Miguel Somos más rápidos Que este Moltres Lo cual es LOL Pero LOL Enorme Con Miguel Somos más rápidos Otra vez Lo falla Claro que lo fallas Claro que lo fallas Amigo Claro que lo fallas Más de la mitad ya Vamos con transformación Transformación Vamos a ver que tipo es Moltres Surprise Motherfucker Tengo un Moltres Contra un Moltres Claro que si Un Moltres Contra un Moltres Y vamos A ganar Vale Que tipo somos Que tipo somos Ah no me lo va a decir No me lo va a decir En serio No lo puedo ver Bueno pero puedo ver los ataques Neblina Fuerza Bruta Voy con otra vez Otra vez Soy más rápido Otra vez Vaya retrasados Vaya retrasados Vale se envenena No me está haciendo Fuerza Bruta Que tipo soy Bicho Bueno Bueno Bicho Dragón Bicho Dragón Que hace Neblina tío No me acuerdo No no quería Quería ver lo que hacía Soy retrasado Sufamitas cuidado No me debía quitar mucho Oh mamá Oh mamá Oh mamá Vale Neblina Que no sé por qué lo hago Porque quería ver lo que hacía No 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 usa Es que soy retrasado Es que soy retrasado Vale Va a hacer Va a hacer otra vez O va a hacer Chupavidas Si va a hacer chupavidas Aquí puede entrar Norman Oh mamá este combate Vamos con Norman Ahí está Miguel se viene Entra Norman Pues transformación Es basura Solo nos sirve Para ver los ataques Chupavidas Dios Me quita mucha vida El veneno le quita menos Tío Fuck El Moltres De la muerte Vamos con Genjaro Tío Chupavidas Es físico No pero es muy eficaz Muy eficaz Adrenito Vamos con Adrenito Qué combate Chavales Qué combate Vale haz otra vez Alguna mierda de estas Venga haz otra vez Alguna cosa Que no haga chupavidas No haga chupavidas No haga chupavidas Fuerzas brutas Vale bien Lo aguanto Me quita un montón Pero le baja el ataque Y la defensa Voy a hacer Yo creo que no me mata La otra fuerza bruta Voy a hacer Mega Agotar Vamos Neblina 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 Te lo compro Mazo Te lo compro Muchísimo Vamos Mega Agotar Absorbe ahí Absorbe ahí Poco eficaz también Poco eficaz también Le queda Está un toque Está un toque Está un toque Está un maldito toque Voy a hacer reducción Que se muera por el veneno Voy a hacer reducción Sé que me va a golpear el primero Pero aguantamos ahí Aguantamos ahí Otra vez Has estado listo ahí Has estado listo ahí No he podido hacer reducción Bueno absorber Y Moltres Debilitado Claro que sí Vamos Vamos Vale Combatazo Combatazo Sin perder una vida todavía ¿Qué le quedan? Tres Pokémon ¿no? Le quedan tres todavía O cuatro Tres o cuatro Tres o cuatro Haunter Haunter ¿Qué tipo era Haunter? Era cero ¿verdad? Vamos con Albi Terremoto Tiene poca vida Albi tiene poca vida Y va a ser más rápido que yo Seguro Mucho ojo Mucho ojo Tenemos aquí algo para el Sí, tengo en mi tecno Vamos con Genjaro ¿Qué somos? ¿Qué somos? Leones O huevones Vamos con Genjaro Venga Tenemos buena varianza Ahora Buena cantidad de equipo aquí Buena cantidad de equipo aquí ¿Cuántos le quedan? ¿Tres o cuatro? Dos Le quedan dos Vale, estaba perdidísimo Más perdido Que un hijoputa El día del padre Enviteguiño Vamos Vamos Somos más rápidos Que este Haunter Mátalo Mátalo Tiene muy poca defensa física Vamos Pa, 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 pao Ahí está Haunter debilitado Le queda uno Le queda uno Que no sea bueno Uh, 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 uh Me ha quitado mucha vida Widdle Ja, ja, ja Widdle Widdle Seguir luchando Claro que sí Vamos a hacer descanso Por si acaso Por si acaso Widdle Shiny Vamos a hacer descansito Claro que sí Nos vamos a tomar con calma Chicos Vamos a disfrutar de este final Descanso Recuperamos nuestra vida Ahora podemos Podemos tranquilamente Esperar a ver qué hace No creo que tenga nada Súper eficaz Contra mi ¿No qué ha hecho? Oh mamá Hueso de verano Vale Ahora va Uh Widdle Shiny También Yo creo que podemos Vale Somos más rápidos Pero nos quedamos dormidos Y hueso palo Vale, hueso palo Cuidado tío Es que qué mala suerte Qué mala suerte Hueso palo Desaparece la neblina Que no sé ni qué coño Hace la neblina Enviteigno Despiértate Genjaro Despiértate hermano Vale, seguimos dormidos Un Widdle Que nos da problemas Con hueso palo Muy bien Ahí está Perfecto Ahora sí Genjaro Sé que te gusta dormir Pero es momento de Enviteigno Y matar A este puto Widdle Pao Claro que sí Da igual No era muy eficaz Lo ha matado De un solo golpe Pao 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 Perfecto Perfecto chicos Uh Qué buena Qué maldita mente buena Y no ha evolucionado Nuestro Magikarp Qué mala suerte Vale Tenemos Tercera Medalla De gimnasio Vamos Vamos Me has ganado Tomate Me haces la medalla Trueno Gracias Sí chicos Sí Lo tenemos Medalla Trueno Claro que sí Me da Un autógrafo ¿Para qué coño es esto? Para nada Es postureo No sirve para absolutamente nada Y me da una MT Que es La 36 Golpe cabeza Golpe cabeza Bueno Bueno pues vamos a dejarlo por aquí Ha sido Uff Ese Moltres Ese Moltres Que ha sido un poco fail ¿No? Ese Moltres No tenía buenos ataques Bueno tenía fuerza bruta Y lo ha usado una vez O dos Una Una creo que una Uff Vale chicos Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de capítulo Espero que apretéis ese botón De like Como si no hubiera un mañana Dejad un super like de Compitreno Y nos vemos en el próximo episodio Chicos Chao Chao Chau 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 Chau